El jefe de la décima zona de Carabineros, el general Eduardo Weber, señaló que los incendios activos que afectan a varias comunas de la región de los lagos han dejado como consecuencia numerosos efectos viales, especialmente en la doble vía de la Ruta 5, en el tramo Puerto Montt-Puerto Varas, donde se ha debido cortar en varias ocasiones el tránsito. Producto de ello, Carabineros ha debido redoblar sus esfuerzos para reducir al máximo la ocurrencia de colisiones por alcance en la zona con escasa visibilidad como resultado de estos incendios. Estas situaciones que son producto de uno del fuego y dos la neblina, ya la niebla que se transforma posteriormente ahí en algo denso de partículas naturales y químicas y bueno, Carabineros a nivel regional está la dirección de la UNEMI, en la cual las sesiones que se ha tenido con el señor Intendente Regional y los diferentes organismos que en este caso se alertan para prevenir, Ministerio de Transporte, Salud, Educación, se está trabajando en forma coordinada, coordinada, sí le pedimos a la conducción responsable, cada una de las personas que conducen, ya sea un vehículo con motor o un vehículo de tracción humana, que adopten el máximo, el máximo de medidas de seguridad. En este caso, todas las medidas que nosotros podamos adoptar son necesarias y siempre hay que haber otras más que adoptar. Sobre la situación del tránsito en la ciudad más importante de la región de Los Lagos, pero especialmente en la comuna de Osorno, donde se han desarrollado las obras de la avenida Maquena, el general señaló que se han presentado algunos inconvenientes en el flujo de vehículos, pero todos dentro de los márgenes esperados. Nosotros siempre tenemos que entender que cuando hay algún arreglo, alguna reparación de alguna vía, es un beneficio que vamos a recibir en uno, dos o tres meses más. Aquí nosotros, lo que me ha informado el perfecto, lo que hemos podido apreciar, está normal la situación, si es cierto, como usted bien lo ha dicho, hay algunas reparaciones, pero siempre uno apela a cada conductor, a cada peatón, que respetemos y respetemos. La campaña que crea conciencia, vamos todos en un vehículo, comparte tu vehículo, para así dejar en las horas de mayor pic, las vías más convencionales con gestión y que sean más viables. Las declaraciones del general Weber fueron pronunciadas durante la ceremonia de inauguración del nuevo edificio de la Fiscalía del Ministerio Público, ubicado en la avenida Manuel Rodríguez, en la ciudad de Osorno.